El ejercicio de Chile que me va a matar es un poco absolutamente poco para donde me entendieron algo más que quiero a la cultura de Chile Ya no les queda nada Les quitaron todo disco de color Les robaron las palabras Les hundieron bajo el agua Destrozaron su talento a todos Lo que no imaginaban no es que algo conservara el corazón Los trocitos de esteroides pequeños están tan dejados en mi amor Mísicos hoy saltarán de vista y amosarán porque ya no tienen miedo a gritar como si fuera el último día como si el gol de noche fuera de su pinta ya no se van a agachar ya no les voy a parar con las tareas que se empieza la campaña se van a desplomar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!